Bueno, creo que siempre en una elección habrá riesgos de todo tipo, porque al final de cuentas no sabes cómo se va a comportar todo el tema de la campaña de todos los partidos políticos. Sin embargo, el PRI tiene bien marcar sus metas, nosotros lo hemos dicho siempre, la meta de nosotros por supuesto es ganar los 39 municipios, ganar los 17 distritos, ganar el gobierno del estado y no es algo que nosotros lo hayamos pensado y que lo estemos diciendo nomás por decirlo. En el 2009 ahí están los resultados, ahí están los resultados del 2009, cada elección es diferente, cada proceso es diferente, cada carrera es diferente. Y en este sentido nosotros tenemos que estar cuidando mucho cada municipio, nos interesan los 39, desde Durango hasta el municipio más chico y más alejado de la capital, nos está interesando todo, tenemos delegados municipales en cada municipio que están haciendo su trabajo, siempre hay riesgos, por eso no nos estamos confiando, estamos haciendo un gran trabajo, estamos teniendo un gran equipo, creo que esta campaña más que nunca esperemos que sea muy positiva, que no empecemos con guerra sucia que ya se ha estado empezando a generar, ojalá que seamos lo suficientemente maduros los partidos, responsables para poderle presentar a la ciudadanía propuestas que le generen esperanza. En estos tiempos tan complicados, en el tema económico, en el tema de seguridad, yo creo que es un tema que difícilmente lo vamos a poder tocar, ojalá y que no se haga político ese tema, porque... Pero si está en su plataforma. Todo el mundo, por supuesto que está en la plataforma y debe de estar en la plataforma a lo mejor de todos los partidos políticos, no es un tema que puedas dejar de lado, sin embargo, bueno, hay que seguir viendo hacia adelante, hay que hacerle ver a la sociedad que el PRI seguirá siendo un partido responsable de propuestas, propositivo, haciendo política de la buena, política constructiva, política que no lastime, que no las ere, para poder seguir construyendo la transformación de Durango. De los municipios complicados, Durango es uno de ellos, hay voces que dicen que Adán Soria no era el perfil que más garantizaba el triunfo, eso lo comentan algunas voces, hablando de un Jorge Herrera Delgado, es Adán Soria, pero enfrente tiene a dos políticos ya de cierto colmillo y que sin duda le van a complicar. ¿Durango es riesgo para el PRI? Creo que tiene los mismos riesgos que cualquier otro municipio, Durango históricamente siempre habrá de tener un trato muy especial en el tema político, creo que nosotros estamos haciendo muy bien el trabajo, Adán Soria es un perfil importante de nuestro partido, que ha crecido mucho, que la verdad en este momento creo que representa muy bien a nuestro partido, yo pondría el ejemplo del 2007, como Adán remonta muy bien en el cuarto distrito, saca una votación de las más altas en todo el estado, creo que el estar en el Congreso le dio la oportunidad también de seguir creciendo mucho más, en este momento creo que es un hombre maduro, responsable, que puede llevar los destinos de este municipio para bien de Durango y seguir con el proyecto de la transformación. ¿Cómo ve a sus rivales de Adán Soria, a Rodolfo Doradora, a Gonzalo Yañez? Bueno, con el respeto que siempre hemos visto a todos los compañeros, creo que tendrá que ser una campaña de mucho respeto, nosotros lo vemos así, con el respeto de ciudadanos duranguenses, como a cualquier otro compañero de otro partido, no nos podemos estar siempre fijando en quiénes son los que van a competir con nosotros, el PRI tiene bien claro su objetivo, tiene bien clara su meta, tiene bien claro lo que tiene que hacer, independientemente de quienes sean los contrincantes que vayan encabezando otros partidos políticos. El trabajo, nosotros lo sabemos hacer, el PRI tiene una gran estructura en Durango, nuestras líderes seccionales, hoy más que nunca, ustedes saben que tienen un afecto muy importante por Adán Soria, la votación que sacó Adán en el 2006, nosotros, quiero decirte Toño, que se cumplieron las metas y los objetivos que se habían planteado, en el 2006 sacó una votación grande, importante, esos fueron otros factores los que arrastran el tema a nivel nacional en el 2006, si seguimos cumpliendo nosotros con nuestras metas, yo estoy completamente seguro de que Adán Soria será el próximo presidente municipal de Durango. Nos llama Don Lucío Ayala, líder de los ganaderos en Guadalupe Victoria, le pregunta al dirigente, ¿por qué Marcial García, si tenía mejores cuadros para representar al PRIismo, uno de ellos Mario Quirós? Creo que en cada uno de los municipios, le mando un saludo a Don Lucio, en cada uno de los municipios tiene que haber también equilibrios, tendrá que haber algunos equilibrios, recordemos que nuestro candidato ya de Guadalupe Victoria son de un equipo, hay corrientes y grupos diferentes, en el distrito no puedes dar todo hacia una misma corriente, creo que Marcial está muy bien evaluado, tanto en Guadalupe Victoria, en Vicente Guerrero, en Poanas, en Súchil, se hicieron las mediciones correspondientes, creo que en Guadalupe Victoria vamos a volver a estar en el gobierno municipal, la gente está teniendo muy buena aceptación nuestros candidatos, Sí hay muchos cuadros, no solamente nuestro compañero presidente municipal en este momento, Mario Quirós, a quien también le mandamos un saludo porque ha hecho un gran trabajo como presidente municipal, sino otros muchos compañeros que también estuvieron buscando el distrito número 17, sin embargo, bueno, es lo mismo que hemos estado comentando, platicando, se tuvieron que tomar decisiones en base a muchísimos factores, no solamente al gran trabajo de nuestros alcaldes, sino en cómo también equilibras al interior del partido las diferentes corrientes, los diferentes grupos, por supuesto, sin poner nunca en riesgo ni el distrito ni el municipio. Señor dirigente, ¿cuántas mujeres quedaron finalmente? Justamente porque Susi Torrecillas, ella decía, teníamos tres diputadas, ahora solamente tenemos dos candidatas, vamos a ver cómo vienen las pluris, ¿cuántas mujeres? Sí hubo ese cuidado de su partido también de darle el espacio a la mujer. Por supuesto que se evaluó todo, todo, absolutamente todo, y la equidad de género a nosotros nos interesa mucho, ustedes lo van a ver, ahora que presentemos las planillas de los 39 municipios, cómo van a incorporar las mujeres, creo que Susi Torrecillas, nuestra dirigente del OMPRI, ha hecho un gran trabajo en todo el Estado, ha luchado mucho, tanto ella como nuestra dirigente nacional, Lourdes Quiñones, por estar abriendo los espacios de las mujeres en los diferentes municipios, hoy más que nunca, ustedes lo van a ver cuando vean las planillas de los 39 municipios, cómo pudieron avanzar mucho en el tema político al interior del PRI y las mujeres, y por supuesto, siempre en el partido tendrán las puertas abiertas nuestras compañeras. Felicitaran al señor Villegas por todo el trabajo que está llevando a cabo, que no haga caso de chismes ni de críticas, dice la señora Chávez, en Colonia Valle del Sur. Muchas gracias. Bueno, está, chismes y críticas, dice la señora Chávez. Hay chismes al interior, al exterior, hay una denuncia ya que interpuso la coalición Durango nos une, que porque estaban entregando lentejas y bolsas y todo eso. ¿Qué pasa con ese tipo de acusaciones? ¿Tienen confianza ustedes en el Instituto Electoral? ¿Qué pasa con esos señalamientos? ¿Serán ciertos, serán falsos?